que no sea temerosa tiene que ser una iglesia en mi hermano que sea valiente porque lo exige la palabra tiene que ser valiente para poder ir a llevar el evangelio donde hay que predicar el evangelio el apóstol Pablo dice mi hermano de que él ha anunciado el evangelio y anunciando el evangelio mi hermano ha enfrentado diferentes tipos de peligro ha estado en peligro de muerte dice él ha estado mi hermano hoy en peligro mi hermano de los que andan robando en el camino estuvo en peligro de eso y no rehuyó estuvo en peligro mi hermano del gobierno como malhechor no siendo malhechor pero siendo perseguido por la causa de predicar el evangelio y él no rehusó esto sino que al contrario mi hermano él seguía predicando la palabra del señor él seguía anunciando el evangelio no se detenía ciertamente nosotros tenemos que renovarnos en el señor es importante que cada día nos renovamos al señor porque lamentablemente mi hermano tenemos que tener fortaleza en todo momento para enfrentar cualquier tipo de adversidad ya que la iglesia la iglesia mi hermano viviendo en este mundo sabiendo las condiciones del mundo sabemos mi hermano que estamos expuestos estamos expuestos mi hermano a la violencia que el mismo mundo está enfrentando estamos expuestos pero tenemos de parte de dios tenemos de parte de dios una herramienta que el que no conoce a dios no la tiene nosotros tenemos una herramienta mi hermano primeramente tenemos la confianza en el señor amén tenemos la confianza en dios y sabemos oiga mi hermano sabemos sabemos que no nos vamos a poner a llorar si en un momento mi hermano nos llega el momento de irnos de acá al contrario sabemos para dónde sabemos para dónde vamos cuando llega el momento mi hermano antes se cantaba un coro en las congregaciones que decía si la muerte me buscara nada tengo que temerle porque tengo a cristo en mi corazón decía si la muerte me buscara nada tengo que temerle porque tengo a cristo en mi corazón ahora dios siempre ha sabido que para alcanzar lo que tenemos que alcanzar en el señor se necesita valor para todo lo que nosotros queremos hacer se necesita valor antes la gente ahora no pero antes la gente hasta para declararsele a una muchacha necesitaba valor si hermano había gente que iba y necesitaba valor mi hermano era tan fuerte tan fuerte tan fuerte que en los tiempos mi hermano cuando todavía había que yo era el padre el que iba a la casa de la muchacha a hablar por el hijo para pedir la novia porque el hijo estaba todo apobardado mi hermano no se atrevía a abrir la boca ahora no porque ahora es la muchacha la que le dice a la muchacha valor Dios sabe que en las cosas de dios se necesita valor y una de las cosas mi hermano que dios quiere que nos ofre poseamos y lo mantengamos es precisamente mi hermano el valor el valor tener valor para nosotros enfrentar las cosas hasta para enfrentar una enfermedad hasta para enfrentar una enfermedad está totalmente demostrado mi hermano que las enfermedades que se enfrentan con temor matan más rápido a la persona porque las defensas bajan no sube y no bajan la defensa la defensa cuando la persona se rinde y cuando la persona le toma miedo a la enfermedad la defensa baja van bajando pero también está demostrado que cuando la persona mi hermano no le tiene temor y no está tan pendiente de la enfermedad parece que el organismo se comporta de otra manera de otra forma y la persona mi hermano tiene más fortaleza para enfrentar las adversidades que produce las enfermedades el señor mi hermano sabiendo de que el hombre necesita fortaleza ha llenado mi hermano en la palabra cantidades de espacios con palabras para que nosotros recordemos que de parte de Dios hay fortaleza de parte de Dios mi hermano hay un potencial para que nosotros avancemos y creamos en Dios de que Él está con nosotros para vencer todo obstáculo que se puede presentar en primera de Samuel segunda de Samuel primera 10 12 el señor mi hermano hablando dice segunda de Samuel 10 12 dice esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciera esforzado tenemos un versículo mi hermano que para nosotros es muy común ya lo recitamos de una manera que a lo mejor ha perdido el sentido para nosotros en cuanto a la explicación es el famoso versículo de Josué 1 9 mira que te mando que te fuerces no temas no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya únicamente pone dos condiciones porque las bendiciones de Dios son condicionadas no te apartes de este libro ni a diestra ni a siniestra o sea que hay que permanecer en el conocimiento de lo que es la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel mi hermano iba a penetrar a la tierra prometida cuando iba a la tierra prometida una de las cosas que se iba a conseguir ahí eran obstáculos obstáculos no fue que Dios mi hermano le entregó la tierra prometida y le dijo ahí está la tierra ya yo eliminé todos los peligros ya yo eliminé todos los que estaban en el camino y únicamente usted lo que tiene es que poseerla comerse la jugua que parece unos melones comerse mi hermano todo lo que está allí no así no fue lo que dijo Dios Dios mi hermano le mostró la belleza de la tierra y lo mostró mi hermano lo fructífero que era la tierra y le dijo esa es la tierra donde fluye la leche y miren dando a entender con esto mi hermano de que era una tierra de estaciones tenía la estación en que salían las flores para que las abejas mi hermano tomaran del néctar y produjeran la miel y tenía también mi hermano las otras estaciones donde el pasto estaba verde y donde los animales de mano producían mucha leche porque comían un buen pasto eran lugares de buenos pastos y por eso le dijo simbólicamente es tierra donde fluye la leche y la miel cosas muy apreciadas en ese tiempo y el pueblo que la poseía era un pueblo mi hermano que tenía mucha riqueza porque tenía estos ingredientes en la mesa ahora el señor no le dijo mi hermano que la cosa iba a ser fácil el señor no le dijo que todo estaba listo esto es como cuando se va a fundar una iglesia cuando se va a fundar una iglesia hermano yo escuché un testimonio en mi hermano del hermano eh el hermano que de Cristo vive que predicó aquí una vez el hermano ah Barío y él dice mi hermano que cuando él estaba en los caminos allá no sé si yo lo escuché mal pero yo escuché él dice que él cargaba siempre un aparato de esos mi hermano que utiliza para él dice que él le lanzó un hostil a un hijo de un pastor le lanzó un hostil lo que quiere decir mi hermano que el hermano que estaba fundando ahí no estaba en un lugar fácil pero ahora lo vemos testificando y hablando del poder de Dios cuando Dios quiere que la iglesia vaya a un lugar que la iglesia vaya a un sitio mi hermano sabemos que el ambiente muchas veces no va a ser fácil pero si sabemos que si no tenemos tenor mi hermano Dios se va a glorificar de una manera especial y el Señor le dijo yo le voy a entregar esa tierra pero yo quiero que ustedes vayan e invención en esa tierra será que Dios no sabía lo que había ahí será que Dios no había visto los gigantes será que Dios no había visto mi hermano todas las cosas que habían en ese lugar Dios le habló de las bendiciones una tierra donde fluye leche y miel pero nunca le dijo es una tierra donde hay gigantes no van se quedan en Egipto no van hermano se quedan todos allá ¿por qué? hermano porque siempre dentro de nosotros como seres humanos muchas veces abriga mi hermano un poquito de temor y el deseo de escapar mi hermano del peligro y a veces nos queremos exponernos por eso Cristo le dijo a la iglesia os envío como ovejas en medio de lobo y luego nos dijo y hoyaré pisaré serpientes y escorpiones y nada miren por donde camina la iglesia la iglesia camina por donde hay serpientes y escorpiones y nada nos dañará hoyaré serpientes y escorpiones y nada nos dañarán lo que quiere decir mi hermano de que la labor de la predicación de la iglesia muchas veces mi hermano no es tan fácil en números 1320 dice así y como es el terreno si es fértil o estéril y si en él hay árboles o no esforzado y tomado el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y usted sabe lo que dice después ellos regresaron fueron dos tipos de gente fue la persona mi hermano que no ve obstáculo porque cree que tiene un Dios poderoso y maravilloso y lo va a ayudar a vencer todo obstáculo y fue también el otro tipo de persona el tipo de persona mi hermano que le gusta ver el obstáculo el impedimento y con esto mi hermano en vez de avanzar retrocede uno dijo la tierra es buena dijeron cuando regresaron la tierra es buena número 320 la tierra es buena y presentaron los frutos mira las uvas trajeron unas uvas mi hermano que oye había que traerle entre dos personas porque dice que el racimo de uva era grande mi hermano parecían melones eso es tremendo mi hermano pero fue otro tipo de persona y este tipo de persona dijo si pero en esa tierra hay gigantes hay gigantes y como vamos a pelear nosotros contra esos gigantes los gigantes siempre están y usted lo ha oído han estado siempre delante de la vida del creyente los gigantes siempre han estado mi hermano tratando de detener el avance de la iglesia y también el avance del cristiano los gigantes son los problemas los gigantes son las adversidades los gigantes son los obstáculos los gigantes son los impedimentos pero hay personas mi hermano que saben vencer es los gigantes pero hay quienes también quieren huir de estos gigantes el problema es mi hermano que cuando deseamos hacer la voluntad de Dios cuando queremos hacer la voluntad de Dios creemos mi hermano que Dios nos va a dar o ya nos ha dado una motivación una inspiración para que nosotros mi hermano avancemos y no veamos el obstáculo porque creemos que no vamos solo sino que Dios va con nosotros un Dios poderoso un Cristo poderoso y Él sabe cómo nos va a ayudar en el momento de la prueba en el momento de la adversidad por eso decimos si Dios con nosotros ¿quién? si Dios con nosotros ¿quién? contra nosotros creemos mi hermano yo recuerdo mi hermano que cuando veníamos a predicar en la guisanda la gente decía allá hay mucha brujería allá hay mucho gesto allá no se levanta no hay brujería por todos lados por la calle hay un centro así otro centro allá hasta en la casa del hermano Mierdo había un centro por allá decía la gente por allá hay otro más adelante hay otro no que yo vi un gigante que venía un demonio de este tamaño decía la gente cuando estaban y no se iban no volvían cuando los muchachos llegaron a los caminos del Señor los de la guisanda yo le pregunté a Dere Dere como cuántos centros de espiritistas de chicería hay aquí en la guisanda qué número me dijiste tú Dere en ese tiempo cuánto 60 había 60 y yo le dije y cuántos muchachos hay en cada centro Dere como 15 multiplique 60 por 15 eran más que nosotros eran más que nosotros pero usted sabe lo que hizo Dios cuando tumbamos este techo arriba del techo conseguimos trabajo de todo tipo no porque yo lo conocía sino el hermano Meneo lo conocía ahí conseguimos hasta tierra de muertos muñecos negros chiquiticos amarrados y de todo conseguimos ahí arriba ¿de saber para qué? para que esto se detuviera para que la iglesia no avanzara pero el mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros recuerdo que cuando el hermano sacó el muñeco chiquitico me dijo hermano pastor este es usted es usted o yo mire tiene tierra muerta se lo hicieron con tierra muerta pero el mayor es el que está con nosotros que el que está con nosotros el hermano José Fiel ha tenido un testimonio mi hermano de que una había una gallina flanque muribunda iba caminando y ellos agarraron la gallina mi hermano y la gallina llevaba como un hilo un sapo un sapo mire pero hay uno donde sacaron y sacaron los nombres de la familia suya del sapo tenía el nombre de la familia de la hermana José Fina directo con los nombres porque eso era lo que había aquí ahora no ahora hay película cristiana con las calles ahora se habla de Cristo ahora se habla del Evangelio ahora hay congregaciones evangélicas pero usted sabe por qué mi hermano sencillamente porque vive un Cristo vivo a mí vive un Cristo vivo mi hermano y levantó gente que no le tiene temor al enemigo y comenzó a predicar la palabra y cree que el mayor es el que está con nosotros que el que está en contra a mí mi hermano en el nombre del Señor que estaba metida la brujería que estaba metida la hechicería que estaba metida la santería el hermano el pecho se nos ponía más fuerte a nosotros y el Señor mi hermano nos dio palabras y decíamos hemos visto mi hermano personas en el altar y hemos visto que el corazón se reparte en Dios ¿por qué? porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros y creíamos que los gigantes iban a caer en el nombre del Señor los gigantes van a caer en el nombre del Señor los gigantes van a ser derribados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los gigantes mi hermano se van a ir en el nombre de Jesús por eso que yo siempre digo mi hermano algo que hay una bendición mi hermano que el que viene de fuera no se la puede quitar a usted porque es para usted es para esta iglesia el que viene de fuera lo puede motivar pero el que lo han levantado como soldado para pelear una batalla en este lugar es a la iglesia remanente fiel y a todos aquellos mi hermano que el Señor ha llamado para que avancen en el nombre del Señor para que avancen en el nombre de Jesús ahora Dios sabe que con el temor no podemos avanzar es necesario mi hermano que el temor salga en el nombre del Señor y hay veces para que salga el temor Dios no tiene que confrontar con nuestros temores Dios no yo le tengo miedo a la enfermedad entonces Dios permite que te venga una enfermedad para que tú seas fortalecido confrontes en el nombre del Señor y luego para que para que tú puedas motivar a otro para que tú le puedas decir a otro ten ánimo la Biblia dice que Cristo llevó nuestros temores de las enfermedades todas las llevó en la cruz en su cuerpo y como él las padeció como él las sufrió mi hermano él te puede decir a ti no temas no desmayes levántate que yo estoy contigo avanza que yo estoy contigo pero muchas veces mi hermano estamos siendo rodeados por adversidades y en estas adversidades aparece mi hermano el que todavía no ha eliminado el temor y usted sabe mi hermano quien es mal compañero una persona temerosa mi hermano usted puede ser la persona que está fortalecida pero comienza a caminar medianoche con una persona que tenga temor para que usted vea mi hermano desde que comienza a inculcarle quien está ahí la gente aquí no cuidado usted mucho cuidado y cuando usted se da cuenta mi hermano usted toma los temores de aquella persona la iglesia de Cristo no puede tomar los temores del mundo en el mundo hay muchos temores y la gente quiere que nos volvamos temerosos pero en el nombre del Señor nosotros mi hermano hemos recibido de parte de Dios una fuerza una fortaleza para avanzar en el nombre de nuestro Señor para que avancemos y no nos detengamos sino que sigamos adelante se dice mi hermano de que había un hombre que el hombre era excelente andando sobre una bicicleta mi hermano de una sola rueda yo no sé como es el nombre será un hociclo una bicicleta de una sola rueda y este hombre andando en una bicicleta de una sola rueda él giraba hacia atrás y el número de él era en un circo y él giraba su bicicleta hacia atrás y le iba dando y tenía años haciendo eso un día él invitó a un amigo para que el amigo lo viera realizar este acto en sus ensayos y el amigo mi hermano se colocó y comenzó mi hermano a ver a su amigo que iba manejando de espalda en esa bicicleta el amigo lo veía y veía como daba la vuelta de espalda y lo hacía muy bien con mucho éxito pero luego el amigo se dio cuenta que estaba cerca cuando él daba una vuelta estaba cerca mi hermano un mástil y comenzó a decirle cuidado con el mástil y él seguía dando la vuelta y le decía cuidado con el mástil él seguía dando la vuelta cuidado con el mástil y llegó el momento que chocó con el mástil nunca le había sucedido eso pero le sucedió cuando una persona comenzó a decirle del temor que ella tenía de que su amigo chocara con el mástil él nunca él era un experto pasa como la la anécdota que da un hermano por la por la por la radio donde él dice de que había una señora que tenía veinte años diciéndole al esposo mi amor levántate porque en la cocina como que está un ladrón veinte años en ese plan y cuando se llegó a los veinte años le dijo al esposo mi amor levántate porque en la cocina hay un ladrón él se levantó y bajó y cuando llegó sí había un ladrón en la cocina y el ladrón iba a salir corriendo y él le dijo señor ladrón no se vaya por favor tengo veinte años esperándolo y yo quiero que usted conozca a mi esposa que ella tiene veinte años esperándolo porque parece que los temores mi hermano cuando los abrigamos parece que los atraemos parece que nos llegan y por eso la Biblia dice que nosotros no debemos tener temor de malas no debemos tener temor de nada de malas noticias si aparece el temor en nuestra vida la palabra nos dice en Deuteronomio treinta y uno seis el señor me dijo al pueblo que lo estaba preparando mi hermano para luchar le dice esforzado y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ello porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará Jehová es poderoso Jehová está con nosotros Jehová nos va a ayudar para que nosotros avancemos y Jehová va a erradicar todo temor de nuestra vida ahora que es lo que estaba pasando que este pueblo mi hermano tenía que ganarse una bendición y en esa bendición había obstáculos muchos obstáculos son los obstáculos hermano los que impiden que verdaderamente se materialice lo que el señor mi hermano nos quiere dar mire hermano yo ayudé a fundar mi hermano varias iglesias en la zona sur de Valencia no existía el Chirino cuando es pero si desde el último barrio desde las flores mi hermano para acá las flores Luis Herrera Campi el Democracia todos esos barrios que están por allí el Reino Tolina el Combate todos esos barrios mi hermano los caminé los patié como dice la gente predicando mi hermano en esos lugares para iglesias que se iban a establecer en ese lugar y lo que se requería era no tener temor todo el que iba a predicar por ese sitio no podía tener temor había delincuencia sí pero no se le podía tener temor al delincuente había problemas necesidades escaseces incomprensión de la gente pero no se le podía tener temor al delincuente a los problemas al gigante que había en ese lugar ustedes dieron por allí mi hermano el testimonio de un hermano que le decía como era el mocho que el mocho parranda no era que viene de esa zona si esas iglesias no hubiesen predicado el evangelio en ese lugar si esas iglesias no hubiesen nacido en ese sitio hombres como ese hombres mi hermano que fueron hombres violentos no hubiesen llegado al conocimiento de la palabra de Dios y luego mi hermano hablar ellos y testificar de lo que Dios hizo en su vida y engendrar con esa palabra otros mi hermano para vida eterna mi hermano porque Dios venció los temores en aquellos hermanos que llevaron la palabra a ese lugar hoy en día mi hermano yo veo y veces yo veo oye pero ¿cómo se predica el evangelio hoy en día? el Señor nos ha dejado herramientas Dios le dijo al pueblo de Israel yo le voy a entregar la tierra prometida pero no le dijo esta tierra de gigantes ellos tuvieron que ir y ver los gigantes y tomar una decisión nos acobardamos o seguimos adelante va a llegar un momento que la iglesia a medida que la maldad va creciendo la iglesia va a tener que tomar una decisión porque la maldad mi hermano no ha tocado únicamente por decir así la zona del bajo fondo la maldad la vemos nosotros hasta en la zona mi hermano de clase media clase media baja clase media alta lo que hace muchas veces imposible que la persona camine tranquilamente por las calles sin que el temor le diga que en cualquier momento puede ser asaltado o que en cualquier momento puede ser despojado de lo que tiene pero la iglesia de Cristo es otro pueblo amén la iglesia de Cristo mi hermano es otro pueblo usted me dice hermano pero entonces ¿por qué muchos hermanos juegos que se examinen? si hay hermanos que son víctimas del arpa mi hermano hay veces tenemos que examinar o es que Dios nos está indicando que no estamos predicando y que tenemos que predicar y nos está confrontando y nos está incomodando para que nos levantemos y anunciemos la palabra de Dios es una de las posibilidades yo digo mi hermano de que cuando en la iglesia había un hermano muerto y había más persecución era cuando más crecía la iglesia porque la iglesia sabiendo mi hermano que había este tipo de persecución sabían era predicar la palabra se multiplicaban crecían avanzaban yo por lo menos veo como en verdad yo le dije una vez una oportunidad que allá la iglesia no predicaban en la zona donde yo estoy y veo ahora mi hermano que la iglesia está saliendo a la calle hasta el punto que cuando íbamos que estos muchachos me daban la cola para allá me daban la cola para allá había una campaña y no pudimos pasar y yo digo gloria a Dios mi hermano gloria a Dios porque precisamente mi hermano eso es cuando hay presencia de Dios mi hermano en un lugar hermano esté el aviso de Dios y luego agarres el malvado porque Dios va a actuar mi hermano y está dando oportunidad para que aquel que esté en el delito y en el pecado cambie de vida y busque a Cristo Dios está dando oportunidad la vida dice mi hermano que cuando Dios iba a traer a su gomorra de la faz de la tierra Dios mi hermano le dio la oportunidad Dios mandó a los ángeles portadores de juicio dice porque ya el hedor ya el clamor del pecado por causa del pecado de estos habitantes estaba llegando a presencia de Dios porque que es lo que sucede que cuando un pueblo clama por causa de la maldad cuando los hombres y mujeres claman por causa del pecado hay un Dios que oye hay un Dios que escucha entonces comienzan a morir delincuentes de 20 años 24 años 22 años comienza Dios a mover su mano y comienzan las mujeres a llorar a sus hijos que no los corrigieron que no no pusieron cuidado por los caminos que andaban y Dios lamentablemente tiene que controlar la maldad la Biblia dice mi hermano que al malvado lo mata la maldad otro malvado lo mata lo acaba imagínese usted si Dios dejara crecer mi hermano esa cantidad de jóvenes que fueron delincuentes y que ahorita murieron menores de 20 años de 30 años si Dios no hubiera controlado eso mi hermano como sería ahorita la sociedad ¿sabe la cantidad de gente? ajuste de cuenta 22 años ajuste de cuenta 25 años ajuste de cuenta 28 años ajuste de cuenta no Dios Dios si le ajustó la cuenta amén Dios le ajustó la cuenta pero antes de ajustar la cuenta Dios mandó a los ángeles a Sodoma y Gomorra ¿para qué? para que ellos se arrepintieran para que ellos cambiaran su forma de vida pero como no quisieron cambiar su forma de vida lamentablemente Dios ajustó la cuenta de los habitantes de Sodoma y Gomorra y perecieron todos por la mano de Dios ahora la iglesia sobre esos dos ángeles la iglesia mi hermano sobre esos mensajeros la iglesia son los que tienen que anunciarle a una comunidad tienen que anunciarle al hombre de que el mundo se está llenando de violencia y eso también indica de que Cristo viene a levantar su iglesia Cristo viene a levantar su pueblo Cristo viene mi hermano por el pueblo que clama por el pueblo que dice alma Padre pero Dios da la oportunidad Dios da la oportunidad yo hay veces mi hermano cuando veo la juventud y la quisanda me acuerdo la cantidad de niñitos que venían acá que venían a este lugar y que muchos de ellos ya no existen porque Dios ajustó las cuentas son principios espirituales que la gente no sabe lo reconoce pero están en la palabra y existen en la palabra al malo lo mata la maldad pero Dios necesita una iglesia llena del valor una iglesia que no tenga temor una iglesia mi hermano que le diga a aquel que esté en el delito apártate de ese camino porque Cristo lamentablemente ha dictaminado en su palabra mi hermano de que él controla la maldad y el que hace lo malo no va a prosperar delante de la presencia de Dios ahora son muchos se ha multiplicado la maldad bueno el Señor le dijo a un pueblo de Israel en segunda de crónica 32 7 esforzaos y animaos hermano esfuércese anímese oye mi hermano pero es que la maldad es tremenda una persona se levanta a la mañana mi hermano y le pasa el switch a su carro y lo prende bueno que paso aquí tengo una falla eléctrica y le sigue dando pero que paso y va y levanta el capó y cuando ve le llevaron la batería la maldad lo visitó la maldad oye mi hermano que hago cambio mi manera de pensar si soy cristiano o comienzo a clamar por ello yo creo que la idea es comenzar a clamar por ello pedirle a Dios por ello cuando yo salgo mi hermano que voy saliendo me preguntan los vecinos mi hermano Chavi a esta hora que hace usted hasta esta hora si usted no tiene no tiene bubón de gas no tiene esto ellos saben lo que yo no tengo ellos saben todo lo que yo no tengo ya yo les digo tú sabes lo que hago clamar por todos aquellos que no conocen a Dios pedir por ellos para que no mueran en esas condiciones ellos se me quedan aquí y me dice una yo también oro señor Chavi vale 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 que ore para que le escuche Dios son muchos mi hermano los que practican la verdad y él le dijo no te vayas ni tengas miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él amén más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros son más mi hermano de alguna manera mi hermano Dios tiene el camino para que la iglesia de Cristo en el nombre del Señor mi hermano el nombre de Cristo se ha glorificado y el malvado vea que Dios verdaderamente sabe liberar y que Dios está con aquel que le invoca a mí me dicen en la parcela verdaderamente hermano Chave usted tiene a Dios verdaderamente Dios está con usted usted tiene a Dios ¿qué sabe por qué? porque Dios sabe librarme Dios sabe ayudar ellos creían mi hermano de que el ejército del rey de Asiria era mayor ¿qué problema cuando dejamos de creer? ¿qué problema cuando dejamos de creer? yo dije en una oportunidad en Guayun de que había una creyente eso es como un espíritu es como un demonio que no sé por qué se manifiesta de esa manera pero yo recuerdo que cuando el hermano Ricardo Sarmiento que era un evangelista que predicó la maestranza de Paracal venía a Valencia entre esos había dos iglesias que le respaldaban bastante Joel Fajardo que le dirigía las actividades y el hermano Marcial Marcano que lo apoyaba en todo lo que era el evento y yo recuerdo de que había una hermana que vivía en Isabelita que ella llegaba y decía yo me congrego cuando venga el hermano Ricardo Sarmiento y cuando venía el hermano Ricardo Sarmiento hermano la primera que llegaba a la campaña era ella el hermano Ricardo Sarmiento duraba un mes girando mi hermano en actividades por Valencia y ciertos lugares y ella estaba en todas las actividades el hermano Ricardo Sarmiento culminaba con una campaña allí en la Estrella Respandeciente y ella se congregaba toda la campaña pero cuando sirve el hermano Ricardo Sarmiento el hermano Ricardo Sarmiento se llevaba toda la bendición que ella percibía porque dejaba de congregarse ya no se congregaba nada porque ella decía que ella estaba era cuando viniera el hermano Ricardo Sarmiento una creyente mi hermano que se congregaba acá ella se apartó de los caminos del Señor y ella el mensaje que mandaba era esto yo quiero que venga el hermano fulano de tal porque yo quiero que Dios me diga mi condición si el Señor me dice mi condición yo me congrego bueno mi hermano yo recuerdo que hay veces mi hermano nosotros sabemos nuestra condición el Señor no dice lo que nosotros sabemos ya ya nosotros la sabemos ya somos conscientes ya el Señor sabe y el Espíritu Santo trataba con nosotros y nosotros sabemos nuestra condición ellos mi hermano no sabían su condición ellos habían dejado de creer de que Dios estaba con ellos Dios está conmigo Dios está con usted Dios está porque ese es un principio bíblico Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días cuando hacemos lo bueno está Dios ahora cuando vamos a hacer lo malo Él se va corriendo Él se tapa los ojos y se va corriendo para no ver lo malo que hacemos nosotros y nosotros hacemos lo malo porque Dios no nos ve eso no lo sabe Dios lo malo que nosotros hacemos tan ciega que Dios no nos ve ¿verdad? ah sabe todo Dios sabe todo ahora ¿qué es lo que pasa? que la Biblia nos dice a nosotros que lo que muchas veces no nos hace sentir a Dios como no sentía es porque existe una separación entre Dios y nosotros ¿y quién produce esa separación? ¿ah? ¿de qué manera? el pecado el pecado hace la separación entre Dios y nosotros y ahí que se me da cosa yo no porque no sentíamos a Dios como nos sentíamos antes no porque hermano será usted pero yo lo siento igual amén yo lo siento igual lo que pasa es que ya estoy viejita y los huesos para alzar me duelen un poco no quiero estar alzando acá rápido acá rápido pero si le digo mi hermano yo siento al Señor igual ¿usted sabe por qué? porque lo que hace separación entre Dios y mi persona es el pecado y como a lo mejor yo no estoy haciendo lo que está haciendo usted yo lo sigo sintiendo y cuando canto y digo yo siento la presencia de Dios y cuando alabo a Dios yo siento el deseo de amar a Dios porque no tengo algo aquí en mi cabeza que me impida a mi hermano decirle al Señor Señor yo soy tuyo Señor yo te amo tú eres el amor de mi vida yo soy tu siervo yo estoy rendido a ti no hay uno como tú Señor no hay nada que me lo impida oh santo gloria a Dios gloria a Dios no existe nada mi hermano que me lo impida decirlo y por eso creo que el Señor mi hermano sabe ayudar y librar a todos aquellos que confían en Él lo que quiere decir que la iglesia de Cristo mi hermano tiene que estar confiada en el nombre de Cristo mi hermano cuando sabe hablar la palabra el cristiano tiene que estar confiado en el nombre del Señor mi hermano cuando sale a la calle recientemente mi hermano venía yo en un autobús de esos rojos esos tienen fama mi hermano de que le sacan la cartera a la gente en ese autobús más si lo ven mi hermano le dan como la tengo yo y más si hemos adelgazado ya las carteras nojistas que parecieron que cargábamos unos bolsos la gente cree que van full de billetes pero me hace acordar mi hermano aquel famoso cómico que hablaba de la cartera del rico y la cartera del pobre una estaba llena de tarjetas de crédito y otra estaba llena de almanaquitos y cositas y facturitas y cochechoncitas y cositas allí bueno y el autobús echa un frenazo y la muchacha como no llegaba a los 30 años pero lamentablemente estaban ya en los manos se me acercó mi hermano y la mano casi me la meten en el bolsillo yo di media vuelta porque siempre ando mi hermano despierto le digo mira mujer pero que pasa cual es el abuso no no fue el autobús fue el autobús la segunda vez vuelve a frenar el autobús y se me tira la mujer mi hermano y casi me abraza a sacarme otra vela le pedí un grito más fuerte parece que se asustó yo como que cuando grito asusto yo no sé si la hija mía se asusta cuando yo grito pero cuando grité la mujer se asustó y le hablé con autoridad ella me dijo no es el autobús que yo no soco más me provocó a decirle mira sabes una cosa que cuando una muchacha como tú abraza un viejo es porque anda buscando un real eso es lo que enseña la experiencia mi hermano la muchacha abraza los viejos cuando tienen plata y tal vez ella pensaba que el bolsillo estaba lleno de de dinero no ahí no había nada de eso oye si pero ese no soy yo ese es el otro hermano por aquí que tenga billete guardado yo no tengo billete guardado entonces ahora los jóvenes hasta de gratis lo abrazan eso si ¿verdad que si? entonces la gente mi hermano ya le da temor montarse mi hermano en los servicios ¿por qué? porque la maldad se ha multiplicado se ha multiplicado pero Dios no ha dado a nosotros mi hermano seguridad entendimiento para reconocer mi hermano el mal la Biblia dice que el sabio es mal y se aparta nosotros tenemos de parte de Dios mi hermano esa capacidad para olfatear lo malo y no ser víctima mi hermano de la adversidad que el Señor reprinda todo espíritu de maldad pero eso es que a mi me gusta mi hermano de que los servicios de oración decimos vamos a orar por los bienes de los hermanos vamos a orar mi hermano por las cosas que ellos tienen vamos a orar mi hermano por todas estas cosas para que el enemigo el maligno el malvado que anda buscando mi hermano devorar mi hermano bueno se vayan ya los que no conocen a Cristo pero que no toquen mi hermano la heredad del Señor amén que no toquen a los hijos de Dios que la sombra del altísimo les cubra de una manera especial de una manera maravillosa pero en eso tenemos que forzarnos también nosotros tenemos que forzarnos en el nombre del Señor ahora Dios ha levantado hombre mi hermano para que el pueblo se ha motivado y se ha inspirado y el pueblo recobre el valor si lo ha perdido Dios levanta hombres para que el pueblo sea fortalecido y por eso es bueno mi hermano con los hombres de Dios yo siempre he dicho mi hermano que yo jamás le he dicho a una persona usted tiene ministerio y tiene este ministerio lo que si le he dicho a la persona es que Dios me dijo una vez que iba a levantar gente para que sean columnas en medio de esta congregación eso si lo he dicho columnas este mi hermano que se levanta en el nombre de Dios y pelea la batalla confiando en el Señor gente mi hermano que cree que Dios está con él y que en medio de la adversidad mi hermano va a ver la gloria de Dios de una manera especial yo acabo de ver la gloria de Dios y la gloria del Señor no me dio temor yo ni me puse a llorar ni nada de eso es la gloria de Dios a mi me gusta que esta cosa me pase cuando yo estoy solo me gusta porque hay veces mi hermano cuando uno está solo parece que la confianza en el Señor mi hermano parece que uno se fortalece a mi me han pasado cosas solo perdón y yo he visto mi hermano de que más bien tengo el ánimo tengo fortaleza en medio de la adversidad y he dialogado mi hermano con la persona y he hablado y veo que la persona se me quedan viendo así como que se vieron otra cosa pero sabe cosa tremenda cuando a usted le pasa algo y hay gente incrédula al lado de su gente que tiene temor y que le tiene temor a la muerte o que siente temor por cualquier cosita a mi me han dicho que ir a poner un pellizquito cansado que me pellizque si me dan un pellizque y me voy con Cristo gloria a Dios la gloria del Señor amén amén bueno mi hermano si se lo dan a usted también amén aleluya si hermano esforzado y animado no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria no le podemos tener miedo mi hermano al príncipe de este mundo amén no le podemos tener miedo mi hermano aquel que está tomando las mentes y aquel mi hermano que está usando por decirlo así sobre los jóvenes y los está utilizando terriblemente pero conduciéndolos a la muerte se necesita una iglesia llena de valor y que sepa para que la ha levantado Cristo la ha levantado para anunciar el Evangelio para que donde haya las tinieblas resplandezca la luz para que donde haya mi hermano la ausencia del conocimiento de Dios llegue el conocimiento de Dios para que aquel mi hermano que por ignorancia vive metido en las tinieblas mi hermano escuche la palabra de Dios mi hermano y salga de las tinieblas a la luz y se levante en el nombre del Señor pero para eso tiene que haber gente mujeres llenas de valor sin cobardía sin miedo que diga cuando escuche a quien enviaré diga Señor heme aquí envíame a mí yo voy a ir en el nombre del Señor el Señor levantó mi hermano un hombre llamado Edra y le dijo levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate pon mano a la obra ellos le dijeron Edra te reconocemos que el Espíritu de Dios está aquí yo creo que aquí tienen que haber esos géneros yo creo que aquí tienen que haber esa gente llena del Espíritu de Dios no porque una persona te lo diga sino porque tú lo creas que en ti está el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios es como el Espíritu que tuve en Eliseo que aún Eliseo murió y sobre los huesos de Eliseo cayó un cadáver mi hermano el cadáver se levantó esos huesos que tú crees que no tienen unción aunque tu mente te sientas triste allí está la unción de Dios ahí está la unción del Señor ella está allí todavía de una manera especial de una manera maravillosa Dios lo que está esperando mi hermano es que tú creas que la unción no te ha dejado y que la unción está en ti y comiences a caminar hacia adelante diciendo Señor yo iré en aquí envíame a mí que yo voy yo quiero ir la Biblia dice mi hermano que Herra se levantó porque Herra creía que Dios estaba con él los que habían llegado que llegaron movidos por el primer amor mi hermano perdieron el primer amor cuando llegaron a ese lugar en ese lugar la Biblia dice que comenzaron fue a colocar sus casas bonitas la Biblia dice que en ese lugar comenzaron fue a tomar las mujeres más bonitas de los vecinos la Biblia dice mi hermano que comenzaron fue a ellos a hacer relaciones económicas comerciales con el pueblo y a volverse rico y se olvidaron de lo que Dios lo había dicho que hiciese se olvidaron del templo de Dios se olvidaron de la casa de Dios y se olvidaron de la palabra de Dios Dios tuvo que sacar a través de Edra el libro de la palabra porque lo primero que hizo Edra fue comenzar a revisar en el templo y allá revisando en el templo consiguió mi hermano los rollos consiguió el pergamino de la palabra de Dios y comenzó a leer lo que dice la palabra de Dios y dice que el pueblo lloró cuando escuchó la palabra del Señor porque no escuchaban la palabra de Dios y despertaron y le dijeron a Edra ponte al frente esfuérzate esforcémonos que estamos contigo manos a la obra yo quiero mi hermano de que es el momento de esforzarse amén es el momento de levantarse es el momento de decir Señor yo voy a ir y comenzar a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su gloria y para su honrar Filipense 1.28 dice levántate porque esta es tu obligación perdón 1.28 iba a leer la misma y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios yo he hablado de la incomodación y cuando yo me pongo a orar ahí en la casa yo digo yo sé que Dios me está incomodando Dios me está incomodando porque Él me ha colocado una congregación y esa congregación es para predicar la palabra y si no me incomoda yo no voy a sentir la necesidad de ese lugar como la estoy sintiendo no la voy a sentir y la única manera de mi hermano es que Dios comience a incomodar para que veamos la necesidad que hay en el lugar niños que estudiaron con las hijas mías ahorita son delincuentes unos ya tienen muertos encima se están adueñando mi hermano del lugar una iglesia temerosa no se atreve muchas veces de hablar la palabra la Biblia dice mi hermano de que allá Gedeón todo el pueblo de Israel estaba temeroso porque le tenían miedo al pueblo que venía y le saqueaba y le quitaba todo se lo llevaba y Gedeón hacía una pregunta ¿por qué si Gedeón como dicen nuestros padres es un Dios poderoso abrió el bar hizo esto ¿por qué deja que estas tribus se lleven lo que es nuestro? y Gedeón le dio la respuesta le dio la respuesta y la respuesta era que se tenía que levantar y tenía primero que derribar los altares de los falsos Dioses tenía que derribar los altares que introdujeron la incredulidad en el pueblo de Israel y que hizo división entre el verdadero Dios y su pueblo y Dios los entregó hermanos y hermanos de esto que hurtaban lo que ellos sembraban ellos vivían incómodos metidos en las cuevas no se atrevían a salir tenían temor y no querían hacerle frente era necesario que Dios verdaderamente fortaleciera una iglesia o un pueblo para que este pueblo fuera a llevar la palabra para que fuera a llevar la palabra pero no cualquier palabra la palabra que verdaderamente le dice mi hermano el pecador que tiene que apartarse del pecado porque si no no verá el rostro de Dios la palabra que le dice mi hermano aquel que hurta que no debe hurtar más porque si hurta no le verá el rostro al Señor la palabra mi hermano que le dice aquel que vive en la fornicación y en el adulterio que debe apartarse de esa condición porque si sigue viviendo en esa condición no le va a ver el rostro al Señor había que derribar los altares se tenían que caer los altares y un día él se levantó y lo primero que hizo fue que derribó todos los altares que habían allí porque comenzó a creer en Dios comenzó a creer de que Dios sabe librar y de los primeros que le libró fue de su propia gente que se molestaron cuando él derribó los altares ellos se molestaron hermanos sabemos de que muchos se van a molestar cuando vamos a predicar la palabra sabemos que muchos no van a querer que se hable la palabra de Dios si amaríamos las cosas del mundo la palabra dice de que el mundo nos amaría porque estamos hablando de las cosas del mundo pero como estamos hablando de las cosas que no son de este mundo sino que preparan al hombre para el reino del cielo el príncipe de este mundo no quiere que hablemos la palabra del Señor y hay lugares mis hermanos que las tinieblas se han apoderado de ellas han convertido al hombre mi hermano en ladrones lo han convertido en violadores lo han convertido mi hermano en gente que ultraja gente violenta porque Dios no esté en la noticia de ellos ni esté en el corazón de ellos es necesario mi hermano que se refresque el entendimiento con el conocimiento de la palabra del Señor pero para esto mi hermano tenemos que levantarlo en el nombre de Jesús hay que levantarse no hay que sentirse mi hermano acobardado o intimidado como dice por lo que se opone sino que tenemos que levantarnos en el nombre del Señor siempre hay oposición la iglesia de Cristo cuando comenzó a predicar la palabra tuvo la oposición mi hermano de los judíos y luego la oposición de los romanos y la oposición mi hermano llevaba al cristiano a la muerte ellos sabían que predicar a Cristo significaba cargar una sentencia de muerte o por los judíos o por los romanos pero no tuvieron temor sino que se armaron de valor y el apóstol Pablo pudo decir para mí el vivir es Cristo y el morir es la iglesia que se va a producir